Oigan muchachos y nos vamos para la campaña Bueno ya cumplimos aquí en Gabaldá Nos dirigimos para Puerto del Libertador Vijao Bueno ya cumplimos aquí en Gabaldá ¿Dónde vamos ahora hermano? Vamos para Vijao hermanito Hoy nos esperan esta noche para adorar la gloria del Señor Y nuestro hermano Jorge Peña Y en compañía hermanos en Cristo hemos hecho la labor Ahora le damos gracias al Señor Para Puerto del Libertador Tenemos que estar allá lo más pronto posible Allá tenemos que estar lo más pronto posible Porque de todas maneras el trayecto aquí siempre es un poco complicado Pero gracias a Dios todo fue un éxito Tenía que ser Buenos días mis hermanos Dios me los bendiga a todos Bueno ya vamos de regreso Directamente para Puerto del Libertador Vamos saliendo de aquí de Gabaldá Fue una bendición esa vigilia de anoche excelente Felicito al Ministerio Musical Los muchachos por todo Porque de verdad que fue de muchas bendiciones Todas las alabanzas El grupo se portó lo más de bien Se sintió el respaldo del Señor Se sintió el respaldo del Espíritu Santo Y bueno aquí vamos Para adelante En el nombre de Jesús ¡Gracias! Bueno aquí es que se sabe en los viajes Quien duerme con la boca cerrada Y quien duerme con la boca abierta Los salmistas se encuentran haciendo coros Jaime Efer está haciendo segunda voz Bueno si mis hermanos Mis amigos Vamos llegando a Montelíbano Pasamos la apartada Vamos directo a viajes A viajes Recibe la bendición Recibe la bendición Recibe la bendición Para la campaña Con rodada y deseada Para la campaña Con rodada y deseada Con rodada y deseada Marunku Botada y deseada Por de las miletas 얘기를 con Nazaj Vamos bien, gracias a Dios, vamos bien aquí mirando el paisaje, mirando muchas cosas, son experiencias que se están viviendo, en cada viaje que hacemos es una experiencia bonita que se vive, gracias al Señor, vamos aquí con la ayuda de Él. Música El concierto ya entramos, ya adelante va el hermano que nos lleva, que nos invitó y bueno, ahora nos espera, creo, creo que debe ser un mote de pescado frito con bastante coca, eso es lo que yo estoy pensando. o si no un guiso de gallina con jabalí con bastante cojo o si no un guiso de discotea estamos en semana santa y puede podemos comer discotea con bastante cojo entonces mi hermano cualquier cosa le estoy informando cambio Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Para el señor de Luciano somos especial tesoro Yo no tengo hijos feos, todos somos hermosos Yo no tengo hijos feos, yo no tengo hijos feos Todos somos hermosos Música La tierra se encontraba y se ordena de los días Y Dios todos los días con el poder de su palabra La tierra se encontraba y se ordena de los días Pero Dios todos los días con el poder de su palabra Pero él puso el propio pano inspirando cetogía Fue como hizo el hombre a su imagen y semejanza Pero hizo pendiente con mucha sabiduría Porque yuna se entiende que lo que coge lo daña Pero mira que está tu la vida Mira que está tu la humanidad